Muy bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Mundo Racing. Hoy nos encontramos, como pueden ver, en el espectacular Autódromo de Codewa porque vamos a estar viendo la tercera fecha de la categoría Turismo-Producción. Hoy tenemos un capítulo lleno de sorpresas para todos ustedes, nuestros amigos, amantes de las tuercas, la adrenalina, el motor y mucho más, sobre todo los autos. El día de hoy tenemos entrevistas con nuestros entusiasmados pilotos, sorpresas, test drive y muchas cosas más. Así que no se pierdan este espectacular capítulo preparado para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. categorías que componen APA y CASBITACURA. Estamos con Iván Ortúzar, organizador del Campeonato Histórico de Velocidad. Cuéntame Iván, ¿qué tal ahora recién reabriendo Codegua, reinaugurando el autódromo? Bueno, después de una espera de ocho meses, aquí estamos. Felices, mira el día que nos tocó. El gerente del autódromo, el señor Cañas, ha hecho un trabajo notable, espectacular. Y de aquí ya es puro seguir avanzando y pura felicidad. ¿Cómo anduvimos con el tema de la sonoridad con los autos? ¿Mal, muy complicado, muy difícil, pero es la primera prueba, la más restrictiva de aquí tenemos que ir mejorando. Mal, porque es un auto muy preparado, entonces es un atleta con mucho esteroide que tú no lo dejas respirar. También es restringido. Exacto. ¿Pero se logra llegar a los 90 de cilio de que se pide? Raspan, apenas. Claro, eso es lo importante. Sí, es lo importante. Mira, lo importante no son los 90 decibeles acá, lo importante son los decibeles que molestan a la comunidad. Tenemos el sol en todas partes, que están midiendo en tiempo real y en la nube, cualquiera lo puede ver lo que está pasando acá. Los decibeles importantes son allá. Entonces, aquí estamos atacando las fuentes de sonido, después vienen las mitigaciones y después vienen las anulaciones de sonido. Es un proyecto a largo plazo. Pero bueno, Iván, te dejo que tienes que tomar el auto de seguridad. Gracias. ¡Gracias! 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 Una vuelta más yo creo que me pillaba Oye René con el 1 Intratable Habría que trabajar mucho Son hasta segundos, más encima en esta pista Que es larga Las pocas diferencias se notan Yo soy estándar Algo con Leo y todo se nota la diferencia Pero habría que seguir trabajando Pero así estándar difícilmente podemos llegar a estos tiempos ¿Alguna diferencia notaste Con el tema de los silenciadores La nueva norma para poder reabrir con eso? Mira lo que nosotros hemos tenido problemas Generalmente ha sido, creo que algunos también Por temperatura, el hecho de llegar un poco saturados Los autos, yo en mi auto para poder dar la norma Tengo tres silenciadores Dos resonadores y un silenciador para poder dar Y así di 91, que son 90 Pero dieron la posibilidad de que fuera 91 Problema de temperatura Vinimos a probar ayer Y tuvimos problema de temperatura Tratamos de canalizar un poco el aire y bajamos hoy día un poco Pero lo que nos pena es la temperatura Que creo yo tiene que ser por lo saturado Que va el auto René, te agradezco Espero que la Open mantenga el podio Sí, parte Eduardo Ávila Parte él y yo retomo después el auto Así que veamos como nos va Esa es la idea Muchas gracias René Estamos con Sergio Goncha Parte de la directiva de ATPA Cuéntanos Sergio ¿Qué tal la organización de este evento? Bueno, estamos muy orgullosos De lo que hemos logrado Hemos logrado cumplir la norma de los ruidos Una buena convocatoria No todos los que queríamos que estuvieran Pero sí, por lo menos llegamos casi a los 20 autos ¿En su totalidad cumplieron con los decibeles? Sí, sí Hay unos que pasaron por unas décimas Pero está dentro de lo que se espera Ya ¿La próxima es aquí mismo en Codegua o va a ser Vizcacho? No, Codegua Confirmado para el 8 de agosto Exacto La próxima es acá en Codegua Muchas gracias 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 Estamos en esta bonita locación Alrededor de Santiago Para presentarles la prueba de manejo El Test Strike del día de hoy Agradecemos desde ya A la automotora Opel Melwich Que nos ha facilitado Este maravilloso Astra GTC Versión Sport Les digo Sport ¿Por qué? Porque viene con la serie De serie Viene con llantas Aro 19 Perfil bajo Detalles cromados Un sutil spoiler Butacas Más deportivas Que la otra versión Y por supuesto Un motor 1.6 Ecotec Con turbo Y genera 180 caballos ¿Vamos a verlo? Este bonito hatchback De la marca alemana A pesar de ser un hatchback De tres puertas Que uno podría pensar Que es chico Pequeño Incómodo Dista mucho De ser así Podemos ver Que tiene una maleta Muy cómoda Ojo con el detalle De la insignia Tiene una maleta Muy cómoda Que cae en muchos bolsos Con una capacidad De 380 litros En ella Con la posibilidad De abatir los asientos En 3 cuartos En 3 cuartos Y completo Podemos ver Al cerrar la maleta El sutil Pero bonito spoiler Que tiene La diferencia De este Astra A comparación Con el GTC U OPC De la versión anterior Es que Cortaron Las líneas rectas Y lo hicieron Más robusto Más redondo Haciendo un deportivo Más radical Este GTC Lejos de ser Un tres puertas incómodo Vista mucho de eso Y es un vehículo Muy cómodo y amplio Podemos ver incluso Que al interior La parte trasera Lo hace un vehículo cómodo Ya que tiene El techo alto Yo que mido Más de 1 metro 80 No tengo Complicaciones Con la altura del techo En comparación Con otros del segmento Que muchas veces Uno queda topando el techo Cuando nos subimos De inmediato En el Opel Nos damos cuenta Que estamos sobre Un vehículo alemán ¿Por qué? Por sus terminaciones Volante tapizado en cuero Con finas costuras El material del tablero Se nota que Es un material De buena calidad Y fino Tenemos un volante Regulable en altura Y distancia Que lo hace muy práctico Para cualquier tipo De chofer Podemos ver Que esta versión Viene con un freno de disco En las cuatro ruedas Aparte de poder apreciar Las llantas Aro 19 Que trae de serie Este hermoso Astra Podemos ver también Los focos LED Que trae esta versión Con un sistema De luces AFL ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros Doblamos Las luces nos siguen Provocando Una sensación De seguridad Sobre todo En la conducción nocturna Obviamente Es bici Vamos a ver el motor Esta versión del GTC Astra GTC Viene con un motor 1.6 turbo Que es la versión Más potente Antes del famoso OPC Esta versión Genera 180 caballos Uno podría pensar Que es un vehículo Gastador Por lo contrario Nos ha dado En la prueba de manejo Del día de hoy 10 kilómetros Promedio En ciudad Vamos a cerrar Capó Poner primera Soltar el embrague Y a disfrutar En el GTC Una vez ya recorrido Un poco más de 100 kilómetros En este Astra GTC Podemos darles Todas sus virtudes Y defectos Que pillamos de él Uno de los pequeños defectos Por lo menos En la parte personal Que encontré Es la poca comodidad Para poner Llegar hacia el cinturón De seguridad Nos queda un poquito atrás Entonces un poco incómodo Hace Ponerse el cinturón De seguridad La verdad Que es costumbre En cuanto a las virtudes Del solo hecho De subirnos Ya nos damos cuenta Que tenemos Que estamos adentro De un hatchback De procedencia alemana Es cosa de ver El volante Tapizado en cuero Con lindas terminaciones Costura Lo que es el tabelero Se nota que es un material fino Y de buena calidad Vamos a conducirlo Un poquito más Para que vean El andar De este GTC El auto realmente En cuanto a sonoridad Es sumamente silencioso De hecho El habitáculo Prácticamente Se puede hacer dormir Una guagua El motor Es perceptible No se siente No se siente En cuanto a suavidad Y comodidad Puedo decir Que es el complemento Perfecto Entre la suavidad Y comodidad De un clásico alemán Y la rigidez precisa Para tener El tono deportivo De este GTC Desde acá Despedimos Nuestro test drive Del día de hoy Espero les haya gustado Por mi parte Me encantó Este nuevo Astra GTC Así que voy a ir A Opel Melwich A ver como financian El mío Recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales Y en este caso En particular Sigan a Opel Melwich Pónganle me gusta En su fanpage Y en Mundo Racing También Para participar Por una maravillosa Chaqueta OPC Que gentilmente Opel Melwich Nos ha dado Así que para el próximo Capítulo La vamos a estar sorteando Recuerden Seguirnos En Mundo Racing Y para el próximo Capítulo Más sorpresas Con un nuevo test drive Bueno, como pueden ver Los autos ya se encuentran saliendo Para comenzar La segunda carrera Del día de hoy Vamos a ver Qué tiempo Marca cada uno Y cuál es el ganador De hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí nos encontramos Con Tomás Oliquín El feliz ganador Del día de hoy De la tercera fecha De la carrera Cuéntanos, Tomás Cómo encontraste la carrera Nos contabas Que estabas un poco cansado Por eso no tenemos Tan contentos Pero que subimos Pero que subimos Tu experiencia Cómo fue esta carrera La pausa Y qué nos gustaría comentarnos Bueno, la verdad es que muchas gracias La carrera estuvo muy divertida Estuvo muy buena Fueron dos mangas muy difíciles La primera Tuve mucha pelea Con Patricio Naranjo Ese auto Estaba muy bien desarrollado Le falta un poco Pero alcanzamos a ganarle Fue bien peleado Y la segunda carrera La verdad es que fue muy continua O sea, muy seguida La primera carrera No tuvimos mucho descanso Si vimos que hubo un tiempo De cinco minutos Que se preocuparon básicamente De Tai y Benzina Y la verdad es que Bueno, por suerte Me pude escapar De todos los problemas Que hubieron De choque Y de peleas Y roces Y alcance a sacar Un poco de distancia Y asegurarme El primer lugar ¿Cuánto tiempo Marcos Tu La verdad es que Supe que la mejor vuelta Que me empezó a hacer Fue uno 21 6 Por ahí Pero en carrera Uno está menos preocupado De hacer Fue cinco Y está menos preocupado De correr bien De sacar la distancia Al atrás Bueno Ahora vamos a la primación Muchas felicitaciones Nuevamente Y nos alegramos Que hayas ganado Muchas, muchas gracias Chao Que se viene Tú también Bueno Hemos finalizado El capítulo De hoy Aquí me encuentro Con mi amigo Corredor Conductor Multifacético La Zeto A Estuvo difícil Hoy día Estuvo complicado Terminar la carrera Pero lo logramos Así que Los esperamos Para el próximo capítulo Y más Con más carreras Por supuesto Espero que os haya gustado Todo El capítulo De hoy Chao Chao